El día de hoy la Alcaldía de Bogotá hace un reconocimiento muy especial a todo el trabajo que se ha hecho y que han hecho especialmente los pueblos indígenas en Bogotá. Reconocemos que en la diversidad cultural, étnica, Bogotá tiene una gran oportunidad y es una gran riqueza de nuestra historia. Hemos logrado el plan de acciones afirmativas por primera vez en la historia con los pueblos indígenas y queremos tener acciones diferenciadas con cada uno de ellos. Esta posesión se hace con el propósito de visibilizar todo lo que el gobierno distrital está aportando a las comunidades indígenas, pero especialmente la construcción de la política pública y las acciones afirmativas que van en beneficio de los pueblos indígenas que estamos asentados en el distrito capital. Hay un tema en todos los pueblos indígenas y es que además de tener soberanía, nosotros también somos autónomos. El reconocimiento de nosotros como autoridades, como gobierno propio permite que interlocutemos de gobierno a gobierno, de un gobierno distrital a un gobierno propio de nosotros.